Bueno, ¿qué tal estáis? Yo estoy aquí ya con la mochila en la mano y es que esta misma tarde nos vamos a dirigir a Suiza. El objetivo es que durante los próximos dos días vamos a recorrer algunos de los cubritos más bonitos de los Alpes y para ello, pues esta misma tarde vamos a coger un vuelo desde aquí, desde el aeropuerto de Londres hasta Ginebra para al día siguiente coger más de tres trenes diferentes que nos adentrarán en las montañas más altas de Europa. La verdad que promete mucho y va a ser un poquito intenso para un fin de semana, pero seguro que merece mucho la pena. Así que nada, no tenemos nada de tiempo que perder, nos vamos a dirigir al aeropuerto y os voy enseñando todo, ¿vale? Hasta ahora, ¡vámonos! Llegamos a Suiza a través del aeropuerto de Ginebra el viernes a eso de las 11 de la noche. A la mañana siguiente nos levantamos pronto para disfrutar del desayuno e inmediatamente después ponernos de camino a la estación de tren. Cogeríamos el tren que nos llevaría de Ginebra a Berna. Una vez en la estación de Berna, tuvimos apenas unos minutos para cambiar de andén y encontrar el tren que nos llevaría a Interlaken. Poco a poco podíamos ver cómo las montañas empezaban a aparecer en el fondo, mientras que el tren atravesaba a toda velocidad enormes lagos que parecían casi mares. Una vez en Interlaken, tampoco tuvimos la oportunidad de entretenernos mucho, ya que en pocos minutos saldría nuestro penúltimo tren del día con destino a Lauterbrunnen, uno de los pueblos más bonitos de Suiza. Llegamos a Lauterbrunnen pasado el mediodía y lo primero que pudimos notar es cómo este pequeño pueblo tenía una atmósfera muy especial. Las casas tradicionales de madera se encontraban rodeadas de enormes acantilados, desde los que caían impresionantes cascadas de más de 300 metros de altura. En el fondo del valle se podía ver la iglesia perfectamente encuadrada por las enormes montañas de más de 4.000 metros. Sin duda, Lauterbrunnen era tan bonito como nos habían prometido. No obstante, con ganas de acercarnos a las montañas y cascadas, cogimos el autobús que nos llevaría a Trumel-Fachalle, un conjunto de cascadas y ríos que se abren paso entre las laderas del valle. Para llegar hay que coger un antiguo ascensor que nos adentraría en el fondo de las montañas. Una vez dentro, el ruido del agua es ensordecedor. Enormes cascadas se abren paso, erosionando galerías, cuevas y ríos subterráneos. Es un verdadero espectáculo de la naturaleza y nosotros estábamos muy emocionados por descubrir cuántos otros lugares increíbles se escondían en las montañas de Suiza. Cuántos otros lugares se acercestían en las montañas de suiza a la тогда. También están de admiración y nosotros estábamos muy emocionados por descubrir las montañas de suiza a la luz. Cada vez en las montañas de suiza a la luz de los ojos y las montañas de suiza a la luz. La luz de que las montañas de suiza a la luz, fue una fotografía en la luz de las montañas de suiza a la luz. Es muy bueno, también se capturó con lo que me hicieron a la luz. Enormes cascadas se encargarse a la luz. El placer, cruzó con la luz de la luz, Enormes cascadas se acercarán en las montañas de suiza a las montañas. Una vez de vuelta en la paz del Valle de Lauterbrunnen y tras descubrir que el agua de los ríos apenas supera los 2 grados de temperatura, nos dirigimos a Murrenfatzwald, una cascada de más de 400 metros de altura que se esconde en las laderas de las montañas. Por el camino tuvimos la oportunidad de pasear por el valle, atravesando un pequeño bosque y sumergiéndonos de lleno en la naturaleza alpina de Suiza. La verdad que no podíamos dejar de sorprendernos con estos paisajes. ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, tú puedes! Verás, una que acaba en el agua. ¡Tan, tan, tan! ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡Ya está, ya estamos! ¡Uh! ¡Me mato! Tengo que admitir que ponerse al lado de cascadas tan enorme se intimida bastante y es difícil transmitir su verdadero tamaño en el vídeo. Una vez de vuelta en Lauterbrunnen, aprovechamos para sacar unas últimas fotos antes de coger nuestro último transporte del día, un tren de cremallera y alta montaña que nos llevaría aún más alto en el valle. En un recorrido de menos de 20 minutos ganamos más de 700 metros de altura para llegar a Wengen, un pequeño pueblo donde no llegan los coches y en el que teníamos reservado un lugar muy especial para pasar la noche. Bueno pues nos acabamos de plantar con una de las vistas más impresionantes que he visto en mucho mucho tiempo y es que nos encontramos en el pequeño pueblito de Wengen, que está justo en una de las colinas que dan al valle de Lauterbrunnen donde estábamos ayer caminando y visitando los diferentes pueblitos y la verdad que es una absoluta maravilla. Luego os lo enseño en el fondo pero estamos rodeados de bosques, ríos, cascadas de más de 300 metros y glaciares en lo alto de las montañas, la verdad que es un sitio impresionante. No obstante no nos podemos entretener aquí mucho porque nuestra aventura por los Alpes suizos continúa y hoy nos vamos a dirigir al pueblito de Grindelwald. Para ello vamos a tener que coger el teleférico que nos llevará a una de estas montañas que tengo aquí detrás para después hacer una pequeña ruta caminando de unos 20-30 minutos para luego coger otro teleférico más que nos llevará finalmente a ese pueblito. La verdad que moverse por Suiza es bastante más fácil de lo que había pensado y es que cuando estaba mirando los trenes era todo un poco lioso sobre todo con los nombres tan complejos que tienen aquí los pueblos pero una vez aquí estaba todo muy muy bien indicado y hemos llegado hasta aquí hasta One Line, uno de los pueblitos más remotos sin ningún tipo de problema. A la hora de sacar los tickets normalmente siempre hay dos opciones. Una de ellas es coger el ticket directo que te lleva de un punto A a un punto B que es lo que hicimos ayer para llegar desde el aeropuerto de Génova hasta Lauterbrunnen. Pero la segunda opción que hay es sacar un daily pass, un pase diario que te da acceso a toda toda la red de transporte público de Suiza incluyendo desde autobuses, trenes, incluso algunos de los teleféricos más remotos de aquí de las montañas y es lo que vamos a hacer hoy. La ventaja que tiene si te sacas este pase diario es que no estás restringido a ningún tipo de horario. Puedes coger el tren o el funicular o el autobús cuando tú quieras y de esa manera pues oye no tienes ningún compromiso de tener que llegar en algún momento a cualquier sitio. Eso nos va a venir de lujo hoy porque como os he dicho nos vamos a dirigir a una de las montañas a hacer una ruta caminando y después cuando cansemos podemos ir a Green The Wall. Probablemente desde allí luego cogeremos el tren que nos lleve a Interlaken con un poco de suerte tendremos tiempo para visitarlo y luego volveremos de vuelta a Génova pasando a través de Berna. Como podéis ver muchos trenes y muchos aparatos que coger hoy así que no nos podemos entretener mucho más y nos vamos a dirigir hasta allí. Os voy contando como siempre. Chao, chao. Vamos a disfrutar un poco de este paisaje, ¿no? Venga, hasta ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que vaya pasada. Wow. Llegó el momento de explorar Wenhen, un pequeño pueblo de menos de mil habitantes, pero que por el invierno rebosa de esquiadores y durante el verano diamantes de la montaña. Aquí no llegan los coches y la única manera de subir hasta aquí es en el antiguo tren de cremallera. Además, es el lugar perfecto para conectar con el resto de las montañas del valle y eso era precisamente lo que habíamos venido a hacer. El teleférico de Wenhen a Mainlichen sube más de mil metros de desnivel en apenas cinco minutos, ofreciendo unas vistas aún más espectaculares del valle. La verdad, no me podía creer que todavía se podía subir aún más. El pueblo de Lauterbrunnen se veía ya muy pequeño en el valle, mientras que nos acercábamos aún más a los glaciares. Bueno, desde aquí arriba se ve todavía Lauterbrunnen, el pueblito al que llegamos el primer día. Que por aquí está la estación de tren y ahí se ve la iglesia con la que nos hicimos las fotos. Ahí está la cascada. La verdad que vaya pasada de valle. Madre mía. Una vez arriba de los más de 2.200 metros, nos pusimos de camino al Mirador Real, uno de los puntos más impresionantes de Suiza. Solamente el recorrido ya merecía la pena, atravesando las montañas con los glaciares de fondo. Pero es que encima, las vistas desde el Mirador eran aún más impresionantes. ¡Ah! No te veía. ¡Ostras, qué alto! ¡Qué bueno! ¿Te tiras? ¿Sí? A ver, mira, me da. Igual que los niños pequeños. ¡Mírate! ¿Eh? Sí, pero coge velocidad como pesa mamá y eso. ¡Hostia, qué bueno! Después de jugar un rato a más de 2.000 metros de altura, nos pusimos de camino al teleférico que conecta Manlitzen con Grindelwald. Cuando se inauguró, era el teleférico más largo del mundo y hoy en día sigue siendo uno de los más largos de Suiza. Pero lo más impresionante, sin duda, son las increíbles vistas del valle desde sus enormes ventanas panorámicas. ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chulo! ¡Ostras, qué vistas, chaval! ¿Esto? ¿Se cierra? ¿Sí? ¡Ah, sí! ¡Uf! Menos mal, tú! ¡Ostras, una! ¡A las dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Va, va, 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 va! ¡Ay, ay, ay! ¡Está cazado! ¡Que se mueve! ¡Qué impresión! ¡Flipa! ¡Ostras, ay! ¡Adiós! ¡Fli-pa! ¡Ah! 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 Me estoy flipando la primera vez que veo un teleférico con paradas porque no hay aquí en Suiza, madre mía GLänderwald es otro de los pueblos más bonitos de Suiza. Rodeado por altas montañas, antiguas casas de madera y restaurantes tradicionales, es el lugar perfecto para desconectar. Eso sí, como en el resto de Suiza, comer fuera no es precisamente barato. Los sitios sabrán hacer queso, pero lo que son ensaladas... ¡Ostras! Llegó el momento de ponernos de vuelta a Ginebra, volviendo a hacer el mismo recorrido que nos había traído hasta los Alpes. Nuestro primer tren nos llevaría a Interlaken, una pequeña ciudad rodeada de lagos y que sirve como entrada a la región alpina de Suiza. Aunque no disponíamos de mucho tiempo, pudimos dar una vuelta por el antiguo casco de la ciudad y despedirnos de la mejor manera de nuestra aventura por la región de los Alpes suizos. Bueno, pues estamos ya de vuelta en el bullicio y en el ruido de las grandes ciudades. Y es que ayer cogimos el trencito de vuelta hasta aquí, hasta Ginebra, donde nos encontramos. Bueno, la verdad que yo llevo todo el viaje confundido porque en el aeropuerto el nombre de la ciudad en inglés es Ginebra, que como que en español lo primero que te viene a la cabeza es Génova, ¿no? Pero no, nos encontramos en la ciudad de Ginebra, en Suiza, que es completamente diferente y está bien lejos, así que no hay que confundirlas. Hoy vamos a tener la oportunidad de explorar el casco antiguo de la ciudad antes de dirigirnos de vuelta al aeropuerto a eso de las 5 de la tarde. Y bueno, vamos a poder comprobar por nosotros mismos si preferimos la tranquilidad, la paz y los paisajes de los pueblitos de los Alpes o el ruido, el follón y la historia de una ciudad como esta. Así que nada, nos vamos a coger ahora las mochilas y dirigirnos camino al centro a explorar todo lo que podamos en la ciudad. Hasta ahora. La verdad que regresar a Ginebra fue como adentrarnos de nuevo en la civilización. Con casi medio millón de habitantes y una enorme cantidad de edificios históricos, es la segunda mayor ciudad de Suiza, después de Zurich. Además, es conocida por dar sede a varias instituciones internacionales como las Naciones Unidas y la Cruz Roja. Uno de sus edificios más interesantes es la catedral, construida en el año 1160 y en la que hoy en día se pueden disfrutar de las mejores vistas de la ciudad. Para subir la torre hay que atravesar una antigua puerta y subir cientos de escalones en una escalera de cadacol, pero una vez arriba, sin duda, las vistas merecen el esfuerzo. Además, en esa misma torre se encontraba el campanario. La ciudad de Suiza Después de pasar por delante del ayuntamiento, cogimos un autobús que nos llevaría a la playa. Sí, lo has escuchado bien, en Ginebra hay playa. Y es que el lago que rodea la ciudad es tan grande que por un momento pensé que nos encontrábamos en el Mediterráneo. Lo único que casi me intentan robar la comida. Tengo que reconocer que cuando sacamos los billetes para venir a Suiza no me imaginaba que íbamos a disfrutar del sol bañándonos en la playa. Pero estaba claro que este país no iba a dejar de sorprendernos. Bueno, pues estamos ya de vuelta en la terra. Estaba editando el vídeo y la verdad que tengo que reconocer que los paisajes de Suiza me han impresionado un montón. Me recuerdan de cierta manera a Asturias, ¿no? En cuanto a los valles verdes o las montañas súper altas de fondo. Pero es como que si lo coges todo y lo estiras hacia arriba porque es descomunal el contraste entre los valles que están a unos 700 metros de altura y las montañas gigantes con los glaciares encima. La verdad que era impresionante. Aparte estaba ahora acabando de editar el vídeo y quería aprovechar para recordarte que estos vídeos llevan muchísimo trabajo. Son muchas horas aquí delante de las pantallas. Así que te agradecería un montón si puedes darle al botón de me gusta y dejarme un comentario porque es la manera de recompensar un poquito el esfuerzo y decirle a YouTube que los vídeos que has visto son de calidad, que te han gustado y así que lo recomiende a mucha más gente. Así que ayudarías un montón al canal si le das ahí al botoncito de me gusta. Y nada, muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en la próxima aventura. Venga. Hasta la próxima. Chao.